libro de hechos capítulo 10 vamos a leer a partir del versículo 34 entonces pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia dios envió mensaje a los hijos de israel anunciando el evangelio de la paz por medio de jesucristo este es señor de todos pues otros sabéis lo que se divulgó por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que predicó juan como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que jesús hizo en la tierra de judea y en jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a éste levantó dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre quisiera también que abrierais más adelante en la primera carta del apóstol pedro en el capítulo 4 y puesto que cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres sino conforme a la voluntad de dios baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las cibias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominable idolatrías a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráes con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según dios el mensaje de el apóstol pedro en aquella ocasión en donde estaban congregados paganos gente incrédula con respecto al evangelio de indiferencia ante el mensaje de de las escrituras y desconocedores por completo de la obra del señor jesucristo tiene que ser un mensaje profundo y crucial hemos visto ya en algunos domingos cuán importante es este primer mensaje público a un grupo a una congregación pagana y aún nos está revelando cosas este mismo mensaje en el cual yo quiero hacer énfasis en en esta mañana también es un mensaje políticamente poco correcto algunos pensarían que no sería el mensaje que se debería de haber predicado en una ocasión tan solemne y especial gente con autoridad gente muy diferente con una incomprensión del evangelio o un desconocimiento general de lo que se estaba anunciando deberían haberse buscado otro tipo de palabras otro tipo de acercamiento pero hemos visto como pedro se acerca a ellos amablemente pero con claridad y contundencia acerca del señor jesucristo y como es él el que había sido anunciado y profetizado y a la misma vez es el señor de todos no hay otro dios no hay otro a quien tengamos que adorar él es el señor único pero además nos dice en este versículo 42 que hemos leído también y testificásemos a todo el mundo que él es el que dios ha puesto por juez de vivos y muertos esta autoridad militar invasora que habría que agradarle en el trato y hacernos simpáticos como gente poderosa al que estamos presentes podríamos haber dicho otro tipo de mensajes puesto que hay que hablar del señor jesucristo podríamos buscar aspectos distintos acerca de jesús pero el apóstol pedro quiere ir a lo fundamental y en este versículo entre otras cosas que estaban en aquel sermón que se había presentado más largo a cornelio y los demás hay algo fundamental para ellos y para nosotros algo que las naciones tienen que saber una de las noticias que es más fundamental para el corazón de los hombres muchas noticias y muchas cosas que el evangelio trae que tenemos que darle a la gente pero hay algo especial en este anuncio que está haciendo pedro que es fundamental para ti en esta mañana seas quien seas como lo es para todos y cada uno que tengan oídos para oír corazones para sentir fijaros bien lo que nos está hablando el versículo 42 acerca del juez que dios ha puesto para vivos y para muertos lo primero que nos está diciendo es que si hay un juez tiene que haber una ley en la cual deben ser juzgados que el señor dios ha implantado ley en medio de los hombres no solamente para el pueblo de israel sino para todos aquellos que estaban a su alrededor no solamente para aquella época sino también para nuestra propia época dios no simplemente se ha limitado a crear y darnos vida sino que a la vez que nos ha creado nos ha dado una ley por la cual nosotros deberemos de ser juzgados hubiera sido fácil y así los hay de aquellos movimientos de gente que piensan que dios existe pero que dios es indiferente que dios ha puesto las bases de la creación o que ha puesto algunas leyes naturales y que todo lo demás no lo ha dejado a nuestra voluntad o capacidad pero no es cierto nosotros no predicamos simplemente un teísmo de que dios existe sino que predicamos acerca y así lo muestran las escrituras y el mensaje de pedro a un dios que nos ha hecho nos ha formado nos ha dado la vida pero también nos ha implantado una ley que deberíamos de tener en cuenta una ley que está en la naturaleza que cada vez que observamos a nuestro alrededor nos muestra y nos habla de la grandeza de dios cuán grande es dios en los colores y en los olores en el amanecer en anochecer cuando miramos las estrellas todo alrededor nos habla de un dios creador un dios hermoso que lo que hace es bueno y es limpio pero también hay una ley en las conciencias que nos dice constantemente aun cuando nosotros hemos aprendido nuestro pecado a esconderlo y a disimularlo una conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo algo que nos punza dentro de nuestras entrañas y que nos muestra cuando estamos dando la espalda a dios o cuando estamos acercándonos a él nadie puede evitar esta ley puesta en el corazón y en la mente de las personas dios ha dado una ley en nuestra conciencia por la cual nosotros seremos juzgados y además nos ha dado una palabra revelada no solamente algo que nos dice acerca de la grandeza de dios o algo que nos muestra de nuestro propio pecado sino que tenemos una ley escrita en la cual nos dice que es lo que a dios le agrada y que es lo que nosotros deberíamos de hacer o cómo deberíamos de actuar no hay excusa y es importante que se lo digamos a nuestra gente si amas a tus seres queridos aquellos que son de tu familia o aquellos que están a tu alrededor si los amas tienes que decirles que hay un dios que nos ha creado que nos ha dado una vida que nos ha dado cosas buenas pero que nos ha dado una ley y que por esa ley nosotros seremos juzgados dios no es indiferente a lo que haces a lo que dices o a lo que sientes no ha cerrado los ojos a tu manera de ser y a tu manera de actuar mira en este momento cómo son tus actos y cómo está tus pensamientos mira lo que has hecho a lo largo de tu vida y mira lo que estás haciendo y cómo estás actuando en este día a veces podemos ver en las calles esos carteles que nos hablan de anarquía y que nos dicen que hay que quitar las leyes a los hombres y nos vamos en algunos países y en algunos lugares donde nos parece que se vive en anarquía donde se creen que cada uno puede hacer lo que bien les parezca pero tú sabes bien que hay algo en tu corazón y que hay algo a tu alrededor sobre todo más ahora que conoces las escrituras que te dice que lo que has estado haciendo y conforme has estado viviendo no es correcto que esas palabras que pronuncias son ofensivas no solamente para los que están a tu alrededor sino para el dios mismo que cada vez que deseas algo malo que codicias cosas que no son tuyas o cada vez que te dejas llevar por la envidia o cada vez que te rindes ante la pereza y tantas otras cosas son pecado delante de dios hay una conciencia que te acusa hay una ley que se ha implantado si los hijos no respetan a los padres es una ofensa a dios si los padres no cuidan de sus hijos es una ofensa a dios si deseas al hombre o a la mujer que no te pertenecen que son ajenos a ti es una ofensa a dios si deseas o coges aquello que no es tuyo es una ofensa a dios y por todas y cada una de esas cosas yo te va a juzgar piensa quizá que estás en medio de tu casa de tu salón en la oscuridad y que aquello te permite pecar porque nada vas a ofender dios te juzgará un día por todo lo que has hecho y por todo lo que has sentido por aquello que has deseado en contra de su palabra no solamente que uno será juzgado por lo que ha hecho mal sino que también seremos juzgados por lo que no hicimos y deberíamos de haber hechos tenemos que hablar de pecado no podemos hablar de cristo sin hablar de pecado y hablar de la ley cuán terrible sería que cristo hubiera muerto en vano o por capricho de los hombres y que su muerte hubiera sido ajena a todo tipo de redención si queréis entender como era necesario que entendiera cornelio aquel centurión romano la persona la obra la muerte y resurrección del señor jesucristo tendría que entender que hay un 10 un dios que juzga y que va a juzgar a cada uno por sus hechos y que no es indiferente no te podrás esconder podrás decir que a nadie has hecho daño engañarte a ti mismo que los pensamientos que has tenido no han salido de tu mente y que no han ofendido a nadie podrás pensar que habrás hecho cosas buenas que quizá una balanza pueda restar a todo aquello que es malo no te engañes dios ha puesto una ley y no hay nadie que pueda escapar de ella pero lo que nos está diciendo y está diciendo pedro en aquel mensaje crucial en la historia de la iglesia es que dios ha puesto un juez que va a ver alguien que nos va a juzgar no es simplemente una ley y que está ahí para mostrarnos ciertas cosas y que después pasará nada al contrario hay primero un juez que va a implantar y va a exigir justicia ante una ley porque habrá juicio hay un juez porque habrá un juicio para todo ser humano todo aquello que tú tengas escrito en tu vida va a ser traído delante de él no hay nada por pequeño que sea insignificante que sea que vaya a pasar desapercibido a dios te has levantado esta mañana todos aquellos pensamientos que hayas podido tener a los pies de tu cama están delante de dios habrás hecho análisis de las cosas que hiciste el día de ayer y todo aquello que has hecho en la sombra en la nocturnidad y que piensas que no ha salido de esas cuatro esquinas eso está presente delante de dios has estado haciendo esta mañana planes quizá planes positivos como la de venir a este lugar y rendir culto a dios pero también quizá te has dejado llevar por el egoísmo y la ambición o por la vanidad y pensando hacer soborno a dios voy a dios para comprar su favor y todas estas cosas estarán escritas delante de dios y estarás haciendo planes para cuando salgas de este lugar y a los sitios que vayas a ir y con la gente que te vayas a juntar y todas esas decisiones que tú vayas a tomar las hagas o no en esta tarde estarán delante del señor y estarán sumando o restando a la cuenta que dios tiene delante de sí lo que hiciste y lo hiciste mal está delante de dios y lo que no hiciste sabiendo que era bueno que también es pecado estará delante de dios estaban diciendo el otro día en las noticias acerca de hacienda y de los que declaraban justa o injustamente y llegaban a la conclusión las estadísticas que hay un 70 por ciento de personas que declaran bien hacienda por temor a que los pille y que una gran parte de esa gente estaría dispuesto a defraudar hacienda si tuvieran cierta seguridad de que hacienda no los va a pillar es así en nuestro país hay muchos que engañan porque hacienda no puede llegar a todos aun cuando quizás debiera de hacerlo pero con el señor no es así el señor ha establecido una ley una ley por la cual tú serás juzgado y juzgada y no hay nada que escape de su conocimiento te estás haciendo la vana esperanza de que cuando venga el día del juicio que ha sido establecido porque hay un juez pero estará en blanco y que quizás no tengas nada de lo cual pueda ser acusado no te engañas el día de hoy estará en ese libro el día de ayer está en ese libro los días pasados estarán en ese libro y todos los días hasta que tengas que rendir cuentas estarán en el libro de dios dios ha establecido un juez porque hay una ley y porque habrá un juicio y tendrás que presentarte un día no importa si tengas que salir de la tumba o de lo profundo de los mares si tengas que salir del polvo o de huesos secos no importa si estés aún vivo o estés muerto tendrás que presentarte delante de dios y rendir cuentas de lo que hiciste rendir cuentas de tu carácter rendir cuentas de tu personalidad si ha estado lejos o cerca del señor no habrá posibilidad de engaño no importa que te quieras poner tus mejores trajes como hace el delincuente que pone sus trajes de robo cuando va a robar y se pone sus trajes elegante cuando va a ser juzgado por el juez queremos presentar una imagen noble delante de aquellos que nos juzgan porque no pueden leer nuestro corazón pero delante del señor no servirán tus trajes personales no habrá nada que tú puedas hacer nada que puedas aparentar no tienes nada de ti mismo que pueda aliviar tu responsabilidad delante del juez y no solamente eso sino que sabrás en tu propia conciencia y el corazón que eres culpable conocerás toda la realidad en este instante si yo te pregunto cuáles fueron tus pecados de ayer o los pecados de hace un año o de qué cosas te avergüenzas de hace unos cuantos años y seguramente por tu propio pecado has tendido a olvidar aquellos delitos y aquellas faltas pero cuando estés delante de dios se nos va a despertar toda una memoria de nuestros propios delitos y no tendremos excusa alguna y no valdrá nuestra falsa memoria también hace unos pocos días una madre está siendo juzgada porque ahogó a su hijo en la bañera lo metió en una maleta y lo tiró en medio del campo porque su novio no quería que tuviera ningún niño al lado los jueces le preguntaban recuerda usted si mató a su hijo y dice no ya no tengo memoria de eso si recuerda la maleta recuerda el estuche los colores los cuadernos que estaban en la maleta pero no recuerda su crimen tenemos una memoria muy selectiva pero lo que nos dice la escritura y nos enseña es que hay una ley ante esa ley los hombres y mujeres somos culpables y hay un juez porque hay un juicio y ante ese juicio tendremos que dar cuenta de todos nuestros delitos y tendremos memoria de ellos no solamente es que el señor lo sabe sino que tú sabrás porque eres acusado y culpable por tanto en el tiempo que tú tendrás que pasar en aquel lugar de castigo castigo eterno sabrás por todos y cada uno de los delitos que ha sido acusado no solamente cuando robaste o mentiste o blasfemaste o adulteraste en tu corazón sino las veces que has despreciado el evangelio las veces que has rechazado la oportunidad que dios te ha dado nadie estará sin excusa en el día del juicio que ha sido establecido y ese juez nos dice pedro que ha sido establecido es el señor jesucristo tenemos una imagen limitada acerca de jesús cuando solamente miramos a jesús como el niño débil nacido en un pesebre es una imagen real pero no es completa y tenemos una imagen incompleta cuando pensamos en el señor jesucristo como el esclavado en la cruz es real el señor jesucristo vino para morir en una cruz pero si solamente tenéis la imagen del cordero que ha venido al mundo a quitar el pecado tenéis una imagen incompleta el apóstol pedro tiene que decir a este jesús que era el señor que es el señor que ha sido anunciado en toda judea y en jerusalén aquel jesús que ha hecho obras buenas aquel jesús que fue clavado en la cruz de manera inmerecida ese jesús es también el juez por tanto tenéis que saber que si en su primera venida el señor jesús vino humillado y que vino para ser insultado y para ser despreciado y clavado en una cruz por los pecados que él no había cometido ha prometido y ha anunciado desde el principio que vendrá otra vez pero ya no va a venir para ser despreciado y humillado no va a venir para ser colgado otra vez en la cruz la próxima vez que el señor jesucristo venga no va a venir para salvar el señor jesús va a venir para juzgar el mismo que habéis visto desnudo en la cruz el mismo que habéis visto ser enterrado es el mismo que vendrá en poder y en gloria para aceptarse en el trono de justicia y juzgar a los vivos y a los muertos no hay otro al que tengáis que acudir podéis imaginar una escena casi simpática o irónica cuando en alguna ocasión habéis tenido un golpe con el coche y resulta que salíais ofendidos y insultando y diciendo que aquel que se ha dado el golpe en el coche etcétera y vais a ir a juicio y cuando presentáis en el juicio para ver quién tiene la culpa resulta que el que os va a juzgar es el mismo juez imaginar que habéis entrado en un lugar a robar que habéis robado en una casa y que habéis visto al dueño y que dos días o unos cuantos días después que estáis en el juicio veis que en la casa que justo habíais ido a robar es el juez que os va a juzgar no podréis decir seguro que es benigno conmigo qué pensáis que va a ocurrir con aquel mismo que habéis despreciado y habéis ignorado aquel que dio su vida para morir en la cruz por pecadores que os extendió la mano que os anunció el evangelio que quiso que acercaras a él aquel que os ha dicho una y otra vez venid a mí porque yo tengo vida eterna y que lo habéis despreciado qué va a pasar con aquel que habéis pronunciado tantas veces en vano que habéis dicho sí y habéis hecho promesas en falso que no habéis cumplido cuántas veces le habréis dicho al señor jesús voy a cumplir voy a pasar voy a hacer y después lo habéis ignorado qué va a ocurrir con aquel mismo que habéis insultado con vuestros actos o con vuestra actitud y con vuestro carácter el día en que lo veáis sentado en el trono de justicia para juzgaros a cada uno de vosotros ha establecido un juez y el juez que es el señor jesucristo va a juzgar a su manera y no a la vuestra cuando él esté sentado en el lugar de juicio y te dirá a ti mirándote a los ojos apártate de mí porque no te conozco qué crees que va a ocurrir con todos tus actos con todos tus falsos y vanos sacrificios con todas actitudes no hay poder que cambie la voluntad del señor jesús cuando te diga que no te conoce pensarás que puedes rebuscar en tu armario de memoria algunos actos benignos o misericordiosos que crea que tienen algún valor delante del juez pero qué va a ocurrir cuando ese mismo juez que es el señor jesucristo te pueda decir delante de ti tuve hambre y no me diste de comer y aquello otro y no lo hiciste por mí cuántas cosas pudiste hacer no las hiciste o las hiciste con una mala actitud y no en tu corazón y te dirá poneros a mi izquierda que es el lugar de condenación no pensáis que tu alma estará totalmente sorprendida estuviste tan cerca es el mismo juez con el que pudiste establecer amistad y no lo hiciste es el mismo juez que le pudiste haber permitido que entrar en tu corazón y se lo cerraste aquel que te extendía la mano y le diste la espalda y que ahora estará delante de ti sin misericordia misericordia porque la inmensa misericordia del señor jesucristo la ha manifestado cuando él vino a morir en la cruz lo que va a mostrar cuando esté en el trono de justicia para juzgar no será misericordia será justicia y tú sabrás bien que tus actos y tus palabras y tus deseos apartado de cristo ya no tendrán lugar de misericordia sino de condenación toda autoridad me ha sido dada en el cielo y esa inmensa autoridad del señor jesucristo la va a ejercer y la va a manifestar como juez cuando él venga y será juez de todos quizás puedas estar pensando eres demasiado joven para entrar en juicio te engañas porque no habrá nada que pueda escaparse de aquel día donde el señor se siente para juzgarte y podrás pensar ah pero yo he nacido en un contexto difícil con con multitud de problemas quizás yo pueda escapar de alguna manera del juicio la escritura nos enseña todos y cada uno serán juzgados no podrás escapar por tu edad no podrás escapar por tus circunstancias no podrás escapar por algo que tú hayas pensado o hayas dicho o hayas hecho todo estará delante de ti para el juicio y fijaros bien cómo nos lo está diciendo nuestro propio texto porque dice que seremos juzgados los vivos y los muertos piensas que porque estás vivo podrás escapar te engañas piensas que la muerte te podrá librar te engañas los grandes de este reino serán juzgados pero los pequeños de este reino serán juzgados de este mundo los ricos serán juzgados pero los pobres serán juzgados aquellos que han tenido una vida fácil y suave y tranquila y fructífera serán juzgados pero aquellos que habéis tenido una vida difícil miserable también serán juzgados el noble será juzgado pero el plebeyo también será juzgado los religiosos tendrán que ir a juicio los ateos tendrán que ir a juicio por tanto no importa quién seas tú y no importa qué congregación nosotros estemos formando en esta mañana habrá un juicio ha sido establecido porque hay una ley por la cual serás juzgado tú y no podrás escapar y no tendrás excusa porque lo serán todos más adelante en esta ocasión el mismo pablo dice en el capítulo 17 algún día llegaremos a él también en el versículo 31 dice palabras muy parecidas a las que dice pedro por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos ha establecido un día no vamos a calcular cuántos días estamos esperando el que señor jesucristo se revele en su segunda venida no sabemos ni siquiera cuánto tiempo va a tardar otra vez el señor a venir y a coger el fruto de su trabajo no sabemos qué va a ocurrir o cómo van a ocurrir los acontecimientos más adelante pero si sabemos por la escritura de que hay una ley por la cual tú serás juzgado que el señor jesucristo será el juez y que ha sido establecido ese día para ese juicio seguramente hay gente que ya está haciendo planes para la navidad en algunos supermercados ya venden el turrón todavía no faltan más de dos meses pero ya está la gente preparándose para las navidades sabemos día tras día que la navidad viene del 24 hasta el día 6 sabemos cada uno cuando es su cumpleaños y por tanto preparamos si nos gusta que podamos recibir regalos o felicitaciones porque cada año es el mismo día y todo está ordenado y preparado para ese día el aniversario de bodas o quizás incluso algunos días tristes que fue la pérdida de algún ser querido tenéis el calendario señalado ya sabéis cuando compréis para enero el próximo calendario que podréis marcar algunas fechas fijas nosotros no sabemos cuándo será el juicio pero lo que sí sabemos es que está el día señalado y no lo podremos escapar quizá quizá podamos actuar con astucia en los juicios de este mundo y dilatar el día podemos engañar y exigir papeles o traer algún truco para que el juicio se retrase para que puedan decir que es vano o que es inútil porque se hicieron pruebas falsas o porque no hay suficientes pruebas los juicios de los seres humanos son así de torpes y de débiles pero el señor es juez y no va a escapar de ocaparte tú del día del juicio está establecido podrás arrancar todas las hojas del calendario podrás borrar todos los números podrás esconderte debajo de tu manta podrás buscar todas las excusas todos los caminos para huir le dirás a las piedras cubrirme y responderme pero no podrás escapar el día está establecido y será el día donde se lean todos y cada una de aquellas cosas donde tu conciencia y tu memoria se despierten y te des cuenta de todo aquello en lo que eres culpable es inevitable es un día seguro no hay nada de lo cual ha sido nombrado cristo que haya sido nombrado en vano cristo es nombrado rey porque es el rey nombrado señor porque es señor nombrado cordero porque es cordero nombrado juez porque va a juzgar y no habrá nadie que se pueda escapar de ese juicio tenemos que decírselo al mundo a toda la gente a nuestro alrededor a tus compañeros con la gente que te cruza díselo con claridad el señor jesús va a venir a juzgar a los hombres de sus pecados y que no hay nadie que pueda escapar que ya está establecido y señalado pero yo no quisiera dejar esto en esta solemnidad y esta oscuridad de temor para todos y cada uno de nosotros porque el mensaje del apóstol pedro a cornelio y aquella congregación es este y testifica 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 testificásemos que él es el que dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyereis recibirán perdón de pecados por su nombre que maravilla es esta cuando nuestras piernas flaquean nuestras rodillas chocan ante el temor de que seremos juzgados por nuestros pecados y que no podremos escapar del juicio cuando tenemos la imagen terrible de nosotros con nuestra multitud de pecados que no pueden ser contados y que estemos delante de aquel juez sin misericordia y sin esperanza cuando nos damos cuenta de que no podremos librarnos de aquel día y que nosotros los vivos y los muertos estaremos delante de él y que todo será descubierto y que todo será conocido cuando pensamos que va a venir la ruina y que no hay ninguna esperanza que es lo que tendría que haber pasado por cornelio aquel militar cuántas cosas de las que tendría que avergonzarse cuál inmenso temor podría venir a su vida y que de pronto le digan que tus pecados pueden ser perdonados no deber de salir de este lugar sin pensar en la solemnidad de cristo como juez pero sal también con la inmensa esperanza y el consuelo que si ahora hoy te acercas a ese jesús y pones tu confianza en él tus pecados por los cuales podría ser juzgado un día te serán perdonados y aun cuando se abra el libro de acusaciones con un montón de páginas con todas tus faltas y errores con todos tus delitos y ofensas con todo aquello que despierta tu mente y tu corazón y tus hechos y veas un gran borrón en cada una de sus líneas y en cada una de sus páginas y una frase inmensamente fuerte y escrita que selle el libro que diga cristo yo morí por todos esos pecados sal de este lugar sabiendo que lo que haces y como vives es grave pero con el consuelo y la esperanza de que si confías en el señor jesucristo podrás tener vida eterna amén